Otro que en el día de ayer dio una rueda de prensa y que estará esta noche en Premio Soberano es un ex integrante de Aventura, me refiero a Henry Santos, perdón. Y Henry decía ayer que la razón principal por la que Aventura se separó fue de negocios. Lo vamos a escuchar en un momentito, pero además él decía que aunque se ha dedicado a hacer mucha televisión últimamente con Telemundo Top Chef y con Univision, el programa Mira Quién Baila, la verdad es que él quiere ser reconocido como un cantante de música tropical y está trabajando en una nueva propuesta que incluye merengue. Vamos a escucharlo en boca de él. Oye esa vaina, no hay nadie hace cuatro años, pero no, mira, no, tranquilo, cada quien tiene su forma de, cada quien tiene su versión de la cosa y eso pasó hace tanto tiempo, entiendes, que no, nunca, nadie va a decir, no, fue por este, fue por aquello, eso se quedó en el pasado y seguimos parantes, seguimos positivos y seguimos apoyándonos uno con otro. Entonces, ¿por qué fue? ¿Por qué fue? Que se separó aventura. Negocios. Bien, muchos negocios. Fíjate, el año pasado yo estuve en mi primer número uno en merengue en los Estados Unidos, entonces ahora en un par de meses sale mi nuevo producción donde le voy a incluir más o menos la mitad en merengue. Estoy produciendo merengue con un gran talento dominicano allá en Miami, que se llama Mafio, también, Cris Hierro, donde me estoy enfocando también en ese lado de incluir bailarines, de yo también bailar. Entonces, es un poco más tropical, un poco más movido, dándole otro ángulo y dimensión a lo que es mi show en vivo. Yo tengo una frustración de hace mucho tiempo con lo que es el dembow, porque yo nunca aprendí a bailar, eso es decir, si lo hubieran puesto a mirar a quien baila, hubiera sido un barro. Pero aquí yo soy fanático de muchos intérpretes de hip-hop dominicano, de Mosa Las Vargas, del mismo Lápiz, de Vaquero, y claro, me interesaría, el mismo poeta callejero, me interesaría hacer algo donde no solamente sería, o en merengue, también se puede hacer un poquito de reggaeton y todo eso. Y aparte de esos intérpretes, yo me he dado cuenta que aquí hay bastantes productores que son muy buenos, o sea, que al punto que suenan en todos los Estados Unidos, internacionalmente, sin ningún problema. Yo creo que se está abriendo bastante ese mercado y hay que apoyarlo, al igual que todos apoyamos la bachata al principio. Henry Santos estará esta noche en Premio Soberano como invitado especial de Acroatis, Cerecería Nacional Dominicana, y además, supimos en el día de ayer que él va a presentar una categoría específicamente con otra gran amiga que triunfa internacionalmente, Charlín Tolé. Así que esta noche en sintonía para apoyar a Henry Santos y también a Charlín en este caso. Nos vamos a la pausa cuando regresemos mucho más de este especial de Famosos Insights con relación al Premio Soberano. No se muevan. ¡Gracias! ¡Gracias!